Pero ya para irnos a la casa, quiero que cerremos con este video que yo lo siento tan repugnante, tan asqueroso. O sea, un para empezar, dicen las malas lenguas y la mía que no es tan buena y lo afirmó Javier Sirianni, porque Javier Sirianni lo afirmó, lo confirmó. Que él es homosexual. Y dicen las malas lenguas que también tiene un amante en Telemundo, supuesta y aparentemente. Para mí una persona que no se acepta su sexualidad y quiere pretender y tratarnos de engañar con su sexualidad, no tienen valores sus palabras. Desde ahí, tacha para él. Y escucha cómo él habla de Lupillo, cómo él, el San Romén, que casi casi le quiero prender una baladora, miraba a Lupillo. Escuchemos. Bueno, a Lupillo yo lo alcanzé a entender, lo comprendí. No, creo que todos los humanos sufren de alguna manera. Y sería ingenuo pensar de mi parte que alguien no sufre. Entonces lo veía desde esa carencia, porque él estaba reflejando solo sus carencias. Y decía, voy a tener cierta honorabilidad y hasta cierta compasión. No lo voy a exponer tanto, ¿no? O sea, simplemente lo veo con esa inmadurez. Yo veía a un niño de 52 años haciendo un berrinche. Y yo lo veía de esa manera. Entonces era como si mi sobrino de 10 años llega y me dice eso, hasta ese nivel lo ponía, ¿no? Y con eso yo lo lidiaba. Y al final, por eso él no podía ni intimidarme, ni provocarme. Porque uno acepta las cosas, ¿no? Uno es dueño y responsable de que si alguien te dice que te faltan huevos, ¿quién es responsable de realmente entender eso o dejar que eso te traspase? Pues uno mismo. Entonces decía, no, no te voy a dar el poder a que puedas quitar mi templanza. Te voy a enseñar que aquí hay más carácter, que una persona de un carácter fuerte es aquella que quieras tener situaciones externas, no le quitas esa templanza, no le quitas ese carácter fuerte. Ok, ellos siguen, él sigue queriéndonos dar coco guache mental y disfrazar la maldad, la hipocresía, la violencia de género o la violencia o el maltrato al ser humano con decir que son unas personas fuertes, como la estúpida justificación que usa Maripili Rivera en las entrevistas que ella está dando. Él dice aquí, las personas sufren emociones, soledades, miedos, inseguridades. Oye, perro, ¿y tú qué eres? ¿Eres un dinosaurio? ¿Eres un... ¿Cómo se le dice a los... a los... a los Allianz? ¿Eres un... un marciano que no sufres? O sea, ¿tú tienes la dignidad de juzgar el sufrimiento del otro? Pantalla aquí, por favor, juzgar el sufrimiento del otro, porque todos sufren y tú no sufres. ¿Tú eres Dios? ¿Tú eres inipotente que tú no sufres? Y luego otra cosa que dice, son las personas que tienen carencias. En la vida espiritual, biólogo, por si tú no lo sabes, pero con esto, que eres un cocohuachero de mierda. En la vida espiritual, una de las primeras reglas que tú no puedes hacer públicamente, es hablar de las carencias del otro. ¿Por qué estás cayendo en el juicio? Y tú estás hablando de las carencias del lupillo, pero no hablas de las tuyas. ¿Crees que no vimos todo lo que tú hiciste, todo lo que tú dijiste, cómo te comportaste en el reality show? ¿A quién crees que quieres engañar? Que te lo cree Ariadna. Que esta falta de aceptación y de encajar, la divaza, el Clovis. Pero una perra como yo, tu cocohuach mental, no me lo trago. Es más, no te me antojas ni desnudo en la cama, para que tú sepas. Y otra cosa es que dice, tuve compasión por él y por eso no lo expuse tanto. Te pasaste todo el puto reality show hablando mal de lupillo Rivera. Todo el reality show hablaste de lupillo, hablaste de lupillo y dices que no lo expusiste. O sea, queriendo quedar él como el hombre perfecto, el hombre extraordinario que nunca le quiso hacer daño a lupillo y que nunca lo quiso juzgar. O sea, ¿es en serio lo que este tipo está hablando? Él cree que nosotros no vimos el 24-7. Era lupillo por allá, lupillo por acá, lupillo por delante, lupillo por detrás. Todo el tiempo hablaste de lupillo. Y que dice que lo miraba como su sobrino de 10 años, que le tenía compasión. Tú no conoces la compasión. Si tú conocieras la compasión, no hubieras difamado a dos personas por maltrato, como lo hiciste con Maripilli y como lo hiciste con Lupillo. Eso no se llama compasión. Eso se llama no tener principios. Y no nos des más, Coco Watch. Habla de ti. Habla de tus defectos. Habla de ti. Algún defecto tienes que tener. Ahora resulta que este hombre no tiene defectos. Él es perfecto. Él es un billete de 100 de dólares, Manuel. Qué tristeza, la verdad. Qué tristeza escuchar hablar a este tipo. Mira, la gente inculta, ignorante, no va a entender lo que dijo la gente ignorante. Sin lo básico en educación va a decir, oh, wow, qué educado. Es un caballero. La gente inteligente como nosotros y como mucha gente inteligente allá afuera, entendimos perfectamente la tremenda falta de respeto, la falta de valores, la falta de principio inclusive hasta cómo dirigirse a una persona. Y, por supuesto, lo más importante, ¿no? La arrogancia y la falta de humildad que tiene hacia las personas, ¿no? Siempre se los he dicho, queridas viboronas, no se necesita decir malas palabras ni mentarle la madre a alguien para insultarlo peor que con una mentada de madre. A veces, esto que él acaba de hacer, las personas inteligentes saben perfectamente de lo que les estoy hablando. Esa es una falta de respeto más grande que si le hubiera mentado a la madre. Yo creo que hubiera sido mejor que le hubiera mentado a la madre a Lupillo que salir y decir todas estas estupideces que acaba de decir la señorita, ¿no? Rome, ahí sentado, ¿no? ¿Qué te puedo decir? O sea, desde ahí que le pone este calificativo, mi querido Ángel, es que se me pasan las palabras de este tipo, ¿no? Pero también decirle que estuvo tratando con un niño de 50 años, o sea, bajita la mano, subliminalmente, le está aventando pedradas, y eso es peor que una mentada de madre. Entonces, ¿qué te puedo decir? Yo entendí perfectamente todo esto. Este tipo es un nada que veriento, pero lo único que te puedo decir, mi querido Ángel, y que sí es muy cierto, es que de este imbécil, poco hombre, manipulador, en unos meses nadie va a volver a saber nada de él, así como de los que no sabemos nada ahorita, de todos los que han estado en la casa de los famosos, ¿no? Que ha llevado a cabo por parte de esta televisora Telemundo, ¿no? Así que no se preocupen, no hay que hacer corajes, al ratito nadie nos vamos a acordar de él. Yo creo que le doy un mes, dos meses como máximo. Mira, mi querido Manolito, sería padre que él aceptara y que dijera, y tendría más mi respeto, y yo me quitaría el sombrero por ellos, que dijeran, ¿saben qué? Nosotros somos humanos, tuvimos nuestros defectos, tuvimos nuestras virtudes, Lupillo no fue la madre Teresa de Calcuta, pero tampoco nosotros. ¿Sí me explico? Y quieren venirnos a dar coco watch de que ellos fueron víctimas de Lupillo. Cuando todos... Mira, mira, mi querido Ángel, para las que están diciendo, porque veo muchos comentarios repetitivos de diferentes personas que dicen, es que Lupillo es un puerco. Nosotros no lo estamos evangelizando ni estamos poniendo a Lupillo en un altar como un santo. Sabemos perfectamente que no es un santo. Nosotros mismos le hicimos críticas, pero no hay chile que les embone. Sí, porque esto... Ah, son unos hipócritas. Si lo defiendes que aquello, lo otro. No, nosotros no lo estamos poniendo en un altar. Claro que él no es perfecto. Y claro que le hicimos críticas, ¿no? Durante todo, desde antes, pues, de este programa que acaba de terminar, ¿no? Pero digo, tampoco que este personaje venga a quererse poner como un santo, como si fuera, no sé, perfecto, porque no lo es. Claro que él cometió muchos errores. Y mientras más habla, más se tropieza. Y la gente no se da cuenta, ¿no? Ahora, si vamos de comparativas, fíjate la humildad que tuvo Lupillo. Cuando le dan el tercer lugar a él, fue y lo abrazó y le dijo, me caes bien, no pasa nada, nada es personal. Le di un abrazo y todo lo que sea. Ahí está, señores, lo que es una persona que tiene humildad y que tiene los pies bien puestos en la tierra, ¿no? Ahora que esté, fíjense todo lo que está diciendo. Ahí, dense cuenta, ahí está. Ahí está. Y nosotros lo dijimos aquí en el Precio de la Pama muchas veces. Lo que pasa es que la gente es estúpida y nada más se mete a comentar. En el momento, nosotros lo decimos, ¿Lupillo fue tóxico? Sí. ¿Lupillo fue manipulador? Sí. ¿Lupillo fue mentiroso? Sí. ¿Lupillo se enamoró? Sí. Era su estrategia. Era un juego de estrategias. Pero a que Lupillo fuera maltratador de género, no. A que Lupillo sea un traidor, no. Eso sí que no. Son dos cosas muy diferentes. Y Lupillo lo acepta y lo ha dicho. Mis defectos y mi perdición son las benditas mujeres. Y por Lupillo aceptar internacionalmente eso, tiene mis respetos y tiene mi saludo. Porque para aceptar hay que tener pantalones y no ir por la vida como estos tipos que ahora resulta que ellos no hicieron. Son unos santos. Ya que los canonicen, por Dios, como dices tú, que venga la misma Teresa, madre de Calcuta, por favor, Dios mío, resucítala para que venga y los canonicen ya de una vez a estos araganes, por favor. Ahora resulta que son perfectos. No, son santos, no, pero míralo cómo habla, cómo él nunca hizo nada, nunca hizo nada. Él no hizo, él nunca hizo absolutamente nada. Por favor, ridículo. Pero bueno, mi querido Manuelito. no hizo nada.